No cabe dudar que no es tan fácil encontrar en este mundo lo que despierta un sentimiento tan profundo como el perfume de la vida hecho mujer No cabe duda que son capaces de robarlos hasta el sueño el pensamiento sin su amor no tiene dueño porque hasta el alma tiene nombre de mujer Mujer lo más cercano una criatura angélica la pincelada de un anetista celestial cuantas estrellas se tuvieron que caer Mujer la flor más bella que en el mundo se sembró ese milagro que ilumina el corazón lo puede hacer únicamente una mujer una mujer El pensamiento sin su amor no tiene dueño porque hasta el alma tiene nombre de mujer 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 lo más cercano una criatura angelica la pincelada de un anetista celestial cuantas estrellas se tuvieron que caer mujer 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 la flor más bella que en el mundo se sembró ese milagro que ilumina el corazón lo puede hacer únicamente una mujer una mujer 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 Gracias por ver el video